Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para Lies Beneath. Os gustó muchísimo el primer episodio de este juego, a mí también me gusta mucho, me gusta mucho cómo se ve, cómo se escucha y me pareció muy divertido de jugar. Sí que es cierto que los controles son un poco difíciles de hacerse con ellos al principio porque no estamos tan acostumbrados a realidad virtual, sobre todo una donde se puedan hacer tantas cosas pero precisamente yo creo que por eso puede ser una serie muy interesante para traer al canal. Además la historia pinta muy interesante y yo creo que solamente acabamos de empezar. Yo creo que la cosa se va a poner muy emocionante y muy divertida y tengo mucha curiosidad por ver cómo continúa y espero que vosotros también, así que vamos a por ello. Vale, aquí estamos, que íbamos a entrar al faro. A veces parece que el encendedor tiene vida, que la llama Megía. ¿Qué revelará cuando apunto el revólver? ¿Qué revelará cuando apunto el revólver? ¡Ah! Vale, esto facilita mucho el tema. Vale, por cierto, creo que podemos tener más de... Dispara los bidones de combustible junto a los enemigos para que exploten. ¿Estáis pensando lo que yo? Aparte de que me lo podían haber aclarado antes. Nos venimos súper arriba, intentamos hacer un... Aunque aquí hay otro. Pues nada, adiós. Me pongo muy nervioso cuando les oigo. Vamos a estrenar la mira. ¡No! ¡Ah! ¡Oh, en la cabeza! ¡No tengo balas! ¡Ah, si les das en el hueso, yo creo! ¡Ah! ¿Cuántas balas me quedan? ¡No! Esto no lo tenemos muy controlado. Nos vamos a tirar de plan B. A ver, dame esto. A ver, es que lo bueno es que así puedo apuntar. ¿What? Vale, es que lo escucho muy... ¿Eso es un bidón? ¡No! ¡No, leches! El panicker. Vale, espérate, pues vamos a cambiar de... Que soy diestro. Porque hubo alguien que me preguntó si era zurdo. ¿Eso puede explotar? Eso sí que explota, eso seguro. A ver, esperad. Pues si acaso viene alguien por ahí. Pero aquí va a haber un sándwich, ¿no? Un pequeño snack. Aunque me gusta ir con el hacha. El rollo del hacha me gusta bastante. La música no ayuda, la verdad. ¡Pum! ¡Te carga! ¡Wow! Pues sí. El bidón era lo que pensábamos. Me gustaría ver cuántas balas tengo. Ah, pues igual... Hay que hacerlo más... Trece me quedan. Es que también me gusta ir con el hacha. Tengo un problema. A ver, cuando vienen tantos, obviamente lo del hacha lo podemos descartar. Seguro una tormenta, arrasó la escalera. Bueno, también puede ser un montón de zombies. Hay un gancho. Espérate, antes... Ahí hay para guardar. Antes de activarlo... Antes de activarlo... Te podría dar. ¿Pero es un cuervo o es...? Muy bien, he fallado encima. Era un cuervo. Me he cargado... Me he cargado un cuervo. He gastado dos balas para matar a un cuervo. Vale, digo, pues si acaso hubiera algo por aquí... No he suelto el revólver. Me gusta ir con el hacha, la verdad. ¡Ey, ey, ey! Ahí hay un bidón. Así que probablemente va a haber problemas. A ver... ¡Ay, leches! Me cío muy poco. Que haya un bidón aquí... Es que me van a rodear o algo. ¿Por dónde viene? Es que el sonido me despista un montón. Me estoy echando hacia atrás. Vamos a echarnos hacia adelante. Vale, a ver. Prefiero ir con esto. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¡Eh, se me ha girado esta movida! ¡Oh, oh, oh! ¿Oís eso? ¡Leches, hay alguien! Y esto se rompe. Lo que me faltaba. Bueno, pues ya está, vamos. Vale, ahí está. ¿Igual puedo romper el suelo? No. Vale, con tranquilidad. Es que ha sido hasta menos balas. ¡Ostras! Vale, lo que me faltaba. ¿Y los zombies no rompen el suelo o qué? Ahí hay un señor. No, vale. El hielo está fino, pero creo que puedo cruzar. Vale, pues sí que tenía que matar al murciélago. Vale, ahora, compi. ¡Pum! ¡Pum! No ha estado mal. Quiero venir aquí, porque aquí hay algo, ¿no? Una caja. ¡Oh! Me gustaría poder ver cuántas balas tengo. ¿Eso es una caja? No, no, no la puedo romper. Oigo cosas. Oigo cosas. ¿Hacia dónde estoy mirando? Vale, hacia la pared. Y antes, no sé por qué. He cambiado el modo de ver. Y yo creo que por eso se me ha orientado la cámara. Este es el de antes. Pero si le disparo probablemente va a ser una vara perdida, ¿no? Sí. Antes de ir ahí... ¡Munición max! Pues sí que hay munición max. ¿Pero cuánto es la munición max? Por aquí no puedo ir, ¿no? Ah, no, estas son las escalas que se han roto antes. Vale, pues tenemos la munición al máximo. A ver, hay que recordar que tenemos el juego puesto en... En normal. Vuelvo a estar mirando. Vale, que queme. ¿Y el mechero, leches? ¿Quieres quemar esto? ¡Hay más! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esto, leches? ¿Dónde hay más? ¡Oh! Es que he visto otro muñeco por otro lado. Me he quedado sin balas. ¡Uy, va! Le he dado... Algo. Leches. No sé con qué le estaba dando. Vale, me he girado contra la pared. Estás muerto. Ay, es que son los problemas de este juego y el pánico. Es que han aparecido dos muñecos, pero luego no les veía. Creo que le he dado un cuadro. Pero no cargármelo. Vale. A ver. ¿Tengo que volver a pasar todo esto? Bueno, pues no os voy a hacer volver a verlo. Vale, aquí estamos. Quemamos esta movida. Vale. ¿No salen más muñecas? Vale. Vale. No veo más muñecas. Vale. Antes salían también por ahí. Ey, algo ha pasado. Es que me he quedado sin balas. Es que esto... Yo creo que me hace daño. Ey, hay una muñeca. Hay dos. He visto una por ahí. Buenos días. Corre, corre. ¡Oh! Qué susto. ¡Uf! Leches. He disparado en plan pánico total. Ay. Vale. Esta vez lo hemos hecho mejor. Lo que pasa es que ahora, al venir aquí, aquí no había caja de munición. Igual es porque esta vez he pasado el lago... Uf, a mí mismo me marea a veces. He pasado el lago... Y... Me han dado. Esta vez me han dado. Uf, el juego este a veces me marea un poquito. Pues que si empiezo a girar de la otra manera... Buenos días. Me quedan dos balas. Vamos a tirar del modo manual. Espérate que estoy girado. Ay. Una cajita de balas. Ahí hay balas. Vale. Lo logré. Estoy en casa. Es inquietante que la puerta esté abierta. Si eso es lo único que te inquieta... A mí me quitaría más todos los zombies que te están intentando matar. Pero bueno. Aquí cada uno... Pues yo qué sé. Tiene sus movidas. Más munición. Yes. Oh, shit. Algo le pasa al juego. Está pegándome tirones. Pero los FPS van a 100. Que lo acabo de ver. Vamos a hacer un check-in por aquí. Esta madera no se rompe. ¿Qué más munición? Yes. Ya estoy a full. Ah, no. Más dos. Ahora sí estoy a full. Entiendo. Nice. Pues entramos en el faro. Sobre lo que es un lugar acogedor y maravilloso. Capítulo 4. ¿O tuviste un logro? How long have been this walk? Mirad adelante. Yo lo intento. ¿No se supone que uno ve las cosas más pequeñas cuando crece? Este lugar parece una montaña. Podemos tocar el tambor, pero no... Nada más. Ok, un... Un sandwichito. Entiendo que se me ha roto la pared. Eh, what is this? Una lata de atún. Bueno, está bien que me cambie en el menú. Creo que más munición no voy a poder, ¿no? Munición máxima. Nice. Ahí hay un cuchillo o algo. Me hace mucho frío aquí. Debería encender una fogata. Pensaré mejor cuando sienta los dedos de nuevo. ¿Me lo puedo guardar? Claro, pero... Houston, tenemos un problema. Ah, vale, mira. Me guarda, ¿no? Esto es punto de guardado. Vale, ahí hay algo. Ah, vale, porque el mechero me muestra también donde hay objetos. Eh, ¿qué ha pasado con el palo? Una vela, ¿no? ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pero bueno! Un libro. Objetivo de historia. Leyendas locales. Más uno de munición de... De... Revolver. Desbloqueado en la fogata. ¿Pero qué he... ¿Estoy accedado con esto? Eso no creo. Suenan como... Parece como las cabecitas estas de... De Resident Evil. Este es... No creo que salamos nosotros, ¿no? No. Oye, ¿y el palo que había aquí? Supongo que se puede usar como arma. Pero claro, es que... Me faltan bolsillos. Porque no tengo más bolsillos, ¿no? No. Eh... ¿Hola? Se agita un recuerdo cuando miro las puertas del sótano viejo. Silencio. No, no. Tengo que salir de aquí. Algo viene a buscarme. Esto no funciona, ¿no? Algo hay que hacer con esto. Esto no parece. Y esto tampoco parece. ¿Qué susto me ha dado? No tengo cosas. ¿Dónde estoy? Pues ya me dirás, loco. No, así no... No estoy lista. No puedo encenderlo. Oye, pues le he metido un par de tiros. ¡Oh! Tengo un palo para defenderme. Ponía, no estoy lista para algo. Si es de morir, yo tampoco. Aquí hay un gancho. ¡Oh! Un palo. Ah, vale. Yo llevo en mi mechero. Puedo estacar. Nada puede pasarme con mi mechero. Buenos días. Ah, no tiene brazos. Ojo, ¿es una estaca mágica o qué? Hay munición de pistola. ¿Qué pistola? Mira, puedo cogerlo de las dos maneras. Oye, a ver si va a estar el revólver por aquí. Yo no veo revólver. ¿Probamos así? No. Un fierbo. ¿Te cocinas una pata? ¿Te va a dar salud? Hay un farolillo. Un palo más grande. Vale, estamos listos. O no estamos listos. ¿Estamos listos? ¿Se rompe? Hola. No entiendo nada. ¿Tengo que ir por ahí? Ah, vale. ¿Por aquí? Eh, buenos días. Eh. Oye, pues esto está bien. Me han dado un logro. No te importe si lo hago. ¿Pero cómo? Paso por ahí. A ver, que me estoy volviendo loco. Claro, es que el mechero me manda por ahí. Me pone muy nervioso estar escuchando al tío ese ahí. Ahí hay algo. Es comestible, ¿no? Crudito. Para que no pierda las proteínas. Pues igual por ahí podía entrar de alguna manera. Pero me parece que no lo hemos hecho. Me dicen que vaya a la izquierda, pero... Es que a veces hay cosas extra. Bueno. Mala suerte. Seguimos al mechero del conocimiento. El olor. La afrenta. El insulto. Vidas arrancadas para servir. Cuerpos como... Pinceladas. Claro que sí. Lo que tú digas. Eh... Oh. Tenemos un problema de... De cantidad de objetos. Es que he visto... Por lo que se ve en el menú al entrar... Debes de poder llevar... No me lo pienso mucho. Cuatro objetos. ¡Oh! Mi hacha. Vale, gracias. Más munición. Thank you. ¿Qué le ha pasado a esto? A ver, prefiero este hacha. A ver, prefiero este hacha. Pero si de momento puedo llevarlas todas... Es que... El palo ese... A ver, bueno. No. Yo creo que sin el palo podemos ir. Vale, aquí tenemos que enganchar un cable. Oh, igual no hay que enganchar ningún cable. A mí me lo puedo llevar con dos manos. Vale, quieren que vaya por ahí. Pues yo quiero investigar qué hay por aquí. ¡Oh! ¡Ah! Un susto pasado. ¡Oh! ¡Oh! Se me pone muy nervioso esta gente. ¡Hola! Buenos días. Ah, vale. Está tumbado. Vale, ahí hay un filete. Ese no está tumbado. Buenos días. Eh, perdone. ¿Sabéis por dónde tengo que ir? ¡No! ¿Cuántos balas me quedan? Cinco. Vale, aquí hay un filete, creo. Y otra vez el puñal. ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pup, pup! Pues que tengo la... Estoy full comida. A ver, espérate un segundo. Siguen queriendo que vuelva. Igual debería hacer primero lo otro. A ver, venga. ¡No! ¡Nombre! Sigue queriendo que vaya por ahí. ¿What? ¿What? Hola. ¡Ah! ¡Me ha dado! ¿Vale? ¿Esto? Bueno, luego tenemos un filete por ahí. Que hay más munición. No, pues igual lo otro es como una zona por completar. Pues venga, vamos por la otra zona. Además hay un filete. ¿Puedo comer? Nom, 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 nom. Es que por aquí puedo ir por varios sitios. Ya sabéis, primero a la izquierda. ¡Eh! Por aquí es por donde vi del otro lado. A ver. A ver, es que por aquí hay alguien, pero no veo los ojos rojos. ¿Qué es esto? Taladro, garrote punzante desbloqueado. Garrote punzante desbloqueado. ¡Ah, es esto, ¿no? Ahora lo tengo en la hoguera. Podría comerme esta manzana, pero como que no hace falta. Vale, pues menos mal que hemos venido, ¿no? No hace falta que haga nada, ¿no? Vale. No sé si su consuelo cogerlo, ¿vale? ¿Veis? Es que hay extras. Mira, más munición. Reconozco esto, pero ¿de dónde? El recuerdo aparece y muere rápido. Bajo el pánico tengo que salir de aquí. De eso ya nos habíamos dado cuenta antes. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, que vaya para allá, ¿no? ¡Uep! Ahí veo a un señor. Creo que he visto a dos. Ah, vale, que me vaya de aquí ya, ¿no? ¡Hola! ¿Le importa? ¡No! A este le vamos a hacer manual. ¡Pup! ¡Túbras, eh! Vale, pero espérate. Ahora que ya no tenemos ruidos extraños. Aquí hay algo. Igual con el garrote, lo clavas aquí. ¿Sabes? Y lo puedes girar o algo. Reconozco esto, pero ¿de dónde? Pues si no lo sabes tú, crack. Nada, ¿no? Vale, mira, somos unos pros ya en el manejo de las armas. Venga, vámonos. ¡Uep! La verdad es que con este garrote me siento... Bastante seguro. Pero entonces, ¿esos dos zombies de dónde han salido? ¡Ueps! Que se me engancha. ¡Oh! ¡Yes! A lot of munición. Hay una... ¿Esto qué es? Es que tengo... Tengo la vida a tope. Ah, vale, ahí para guardar. Nice. ¡Boom! Vale, esto... ¡Uf, uf, uf, uf! No se ve un culo. Y se escucha muy poco, lo cual me da miedo. Me hace gracia porque tengo que moverlo poquito. Buenos días. Os estoy rompiendo las vallas. ¿Es vos? ¿O qué es esto? Eh, ahí hay una caja. Te lo sé. Ven aquí. Ahí hay otro. ¡Oh! Eh, hay otro que le veo. ¿Eh? ¿Se corre más rápido? No. ¡Uf! Veo una bala. A ver. Vamos a hacer esto. Más munición. Vámonos. No es tenso ni nada este juego, ¿eh? Ah, vale. Estoy un poco girado. Perdonad. ¿Dónde tengo que ir? Hacia allá, ¿no? Un cepo. Así que mucho ojo. No. No. Vale, esos son cepos. Pero es que debería ir por aquí. Vale, ahí puedo continuar. El bosque. Me tironea y quiere que me adentre más. Hay más por hacer. Mira, ahí hay otra estaca. Debe ser por si pierdes las armas, ¿no? ¿Esta la puedo coger? Ah, pues no. Me he inventado. Bueno, espérate. No vaya a ser que por aquí haya algo, chachi. El faro. Yo qué sé. Yo voy a investigar. Por aquí pone que llegó el faro. Ahora dice que vaya por ahí. Vale, pues esperad. Vamos a volver. Pues me estoy adelantando a los acontecimientos. Ahora sí que tengo que continuar por aquí. Esta música no ayuda, la verdad. No me da paz. Aquí hay un cepo. Y aquí hay otro. ¿Quieres romper? Un cuervo. Leches. Vamos a esperar a que se acerque. Pues se me ha acercado mucho. Oye, pues ojo con los... ¿Es un cuervo o un murciélago? Es un cuervo, ¿no? Pues dime tú luego cómo vuelvo por aquí. Ahí hay otro. Ven aquí, crack. Es que sin el mechero no les das. Ah, sí, sí. Cuando se acercan, sí, claro. Eh, eh, eh. Tranqui, tranqui. ¿Y ahora qué? Pues lo otro era extra. Quiero volver. Buenos días. Ah, leches. Es que aún así es difícil, eh. ¿Vas a venir? Vale. Vale, vamos a guardar. Muy bien. Aquí hay algo. Aquí hay un señor. Tres balas. Vale, pero entonces por el otro lado, ¿qué quiere decir? ¿Podría continuar? Pues esperad, porque creo que voy a intentar volver y a ver qué es lo que hay por ahí. Eso está lleno de trampas. ¿Se quieren que continúe por ahí? Pero el otro lado entonces... Voy a intentar volver, aunque con el hielo no sé si voy a poder. Vale, muy bien. Y me he comido esto. Voy a intentarlo. Vale, ya estoy aquí. Estoy aislada. Aprieto los dientes y siento una tensión abrasadora en el fondo de la garganta. Aún no puedo regresar. Ah, vale. Por no leer el cartel. Pues me he comido unos cuantos cepos de camino y todo para volver por no haber leído la primera vez. Ahí hay un gancho. No, pero aquí no puedo hacer nada. Pues nada, vuelta. Vale, a ver, vamos con cuidado. A ver, por ejemplo, si hago esto... Vale, me he puesto un cepo. Y ahí hay un murciélago. ¡No! De los que tiran cosas. Y me he quedado sin balas. Vamos a por él. Me lo he cargado, creo. Pero estoy medio muerto y sin balas. Esto no dispara, ¿no? Trap safety. Diagrama de trampa más un cartucho de escopleta desbloqueado en la fogata. Ya pues. ¿Y la escopeta? Pero vamos, me vendría bien algún socket más. Ahora que quiero coger el hacha, no lo coge. Bueno, un sándwich no me viene mal. Pero necesitaría un poquito de munición. Venga, vamos. Let's go. A veces lo de correr no funciona bien. O se cansa. Puede ser que se canse. Hay otro de los que escupe cosas que lo estoy escuchando. Ven aquí, que te voy a desdoble. ¿Me he quedado sin el hacha? Da igual, vamos a por este. ¡Oh! Me lo he matado. ¿Y mi hacha? Ahí. Ostras, pues este se ha ido por el techo. Vale, ahí está. Vamos, crack. ¿No le he dado? ¿Y mi palo? Está en el suelo. Nuevo capítulo. Casita pintoresca. Igual es mejor llevar solo una de estas. Vale, quieren que vaya por ahí, pero ahí hay una caja roja de Nestlé. Vale. Una manzanita. Que mejor que pararse a comer una manzana cuando te persiguen zombies. y munición. ¿Hay algo más por aquí? Allí hay cosas. Ah, no, es una trampa, ¿no? y ahí es lo que hemos guardado antes. Pues nada, let's go. Vamos a la casita pintoresca. Ojo con las trampas. Nos han puesto lectura en la entrada. La cabaña Reynolds. No sé mucho del dueño, salvo que hacía reparaciones en nuestra propiedad por un poco de dinero adicional. Siempre me pareció que olía raro. Hay un barril. Esto no se coge, ¿no? La última casita a la que entramos tuvo tela, o sea que... El palo. ¿Ves? Me ponen el palo todo el rato por si lo quiero coger. Ahora vamos a cogerlo. Se ha caído. Tengo una manzana pero estoy full vida. Me quedan cinco balas pero bueno, lo vamos... Ahí hay cartuchos de escopeta. Sí, pero ¿y la escopeta? Vale, lo primero. Oh, ahí está la escopeta. Me han cerrado, creo, ¿no? Ah, vale. La escopeta la llevo por detrás. ¿Qué he hecho con el palo, o no? El palo lo dejan en el suelo. Oh, oh, ese le tira al suelo. ¡Uh! ¡Vamos, babies! Creo que me cae bien la escopeta. Aquí estamos seguros, ¿no? Vale, a ver. Bueno, ahí está, baby. No. No, la escopeta, ¿dónde está? Leches. ¿Qué he hecho con la escopeta? Ah, vale. Es que me la puedo poner a la izquierda o a la derecha. No sé qué me estás contando. A ver, voy a probar a encender... Uy, va, he fallado un poco. ¡Oh! He vuelto a fallar. ¡El pánico! ¡No! Voy a morir. Vale, la he liado. El pánico. Bueno, ya sabemos cómo se usa la escopeta. Pero igual... Vale, la escopeta es como la escopeta. Me dice que la escopeta la puedo confundar. ¡Oh, leches! Tengo que repetir todo esto. Vale. Eh... Voy a repetir esto. Y... Vamos... A hacerlo bien. Vale, estamos dentro. Vamos a coger cosas. Os dejo esto por aquí. ¡Oh! Está ino de sándwiches. Vale, estamos full. Está movido. No sé si sirve de algo. ¡Ay, leches! ¿Hay más velitas? Creo que las he encendido todas. Y este fuego, en teoría... Me debería dar... Calidez. Necesito munición de pistola. Pues ahí había. Oye, igual el... El alcohol lo puedo usar. ¡Leches! A ver. Me dan la escopeta. Pues usemos la escopeta. Buenos días. Gracias por venir. Podría poner más cepos. ¡Uh! ¿Qué pasa, valiente? Es que esto no... Es que esto no... Ahí se puede agarrar. Ah, caja de música. Vale. Me ha dado algo. Pero bueno... Leches, he dejado la pistola en el suelo. ¡Oh! Me he quedado sin balas. Voy a morir otra vez. Como un idiota. He muerto. Como un idiota. Es que me pone muy nervioso los sonidos. Eso es lo único que está un poquito mal de este juego. Que la sensación espacial de los sonidos parece que te vienen por todos lados. O sea, de verdad. A lo mejor yo parezco idiota porque me asusto mucho. Mirad, el hacha te salía ahí. Supongo que es por si no la tienes. Vale. Venga, vamos. Vale, mirad. Es que en el cajón te salen todas. En caso de... Porque esta se me ha caído. Igual es por eso. A ver, venga. Vamos a poner esto mono antes de empezar. Cuidado que te pillas tú y ya la liamos. Vale, ya estamos al máximo. Los palos estos en realidad me los voy a poner aquí. Porque los puedes lanzar. Vamos a poner esto mono. Vamos a coger munición antes de coger la escopeta. ¿Esto de qué sirve? Vamos a poner uno aquí, por si acaso. No, es que a ver si luego voy a tener que salir yo. Vamos a poner otro por aquí. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Por esa ventana imagino que acabarán viniendo. Pero es que veo que me voy a echar yo hacia atrás y me voy a caer yo en la trampa. Porque es muy típico en mí. Ahí hay otra trampa, por si la necesitamos luego. Vamos a ponerla. Vamos a dejar estos aquí clavados. He dicho clavados. Esa es. Y vamos a dejarnos un sándwich aquí a mano. Por cierto. Dejarnos la merienda. Es que estos los puedo lanzar. A ver. ¿Lo veis? Eso es. Perfecto. Gracias. Creo que lo he tirado al suelo, ¿no? A ver. ¿Quieres soltarlo? Es que esto. Vale. Lo llevamos, ¿no? Let's go. Que vengan. Por aquí detrás de momento parece que no vienen. Supongo que es aguantar, ¿no? No hay nada. Igual este señor me está dando las instrucciones en su idioma. Me está diciendo, por favor, bárreme el suelo y entonces te dejo ir. Pero no hay escoba. Vale. Ahí hay otros dos. Aunque bueno, igual. Ahora que hay cosas por el suelo. Mira. Pisa ahí. Ahí. Eso es. Eso es. Esa me ha cogido dos. Aquí había. Y la pistola la deja en el suelo. Bueno, tengo esto. No. No. No te molesto. Nada. No me convence. Buenos días. Gracias. No, no cojas esto. No sé qué me estás diciendo. Qué susto me ha dado. Me ha pillado. Me ha agachado. Pero bueno, salen del... Son como Santa Claus. Leches. Lo siento. Corre, 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 corre. Comer rápido. No. Van a salir por ahí. No me lo he cargado. No. Voy a morir otra vez. No me lo puedo creer. He vuelto a morir. No me lo puedo creer. Es muy difícil. Es muy difícil. Vale. Empezamos aquí. Vamos a prepararnos esto a nuestro gusto. Vamos a coger una de estas. Vamos a poner las trampas. No. No me lo puedo creer. Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Es que necesito balas. Vale. No, esto no. Vamos a comer. Sito balas Come, 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 come Esto es una locura Me como un sandwich mientras Estoy medio muerto, necesito un sandwich No te molesta, ¿no? Que coma He muerto Oh, leche Esto es muy difícil Vale, a ver A ver desde qué parte empiezo Desde aquí Oh, sí Vale, vamos A por el final Voy a intentar No Mierda, lo había cogido Vamos Quiero coger un sandwich No me dejan coger la merienda Vale, la tengo Y ahora qué Hay más soleadas ¿Puedo salir ya? Por favor, quiero irme de aquí Vámonos A ver, hacia dónde estoy mirando hacia la pared Vale, muy bien A ver, vamos a girarnos Vamos a colocarnos No vamos a pasar por esto otra vez No vamos a pasar por esto otra vez Que lo sepas Mi escopeta ¿Ya está? Oh, por favor No sé cuántos intentos llevo Muchos Muchos, muchos Vale, volvemos a Eh, me quedaban tres balas La escopeta me mola, la verdad ¿Te importa dejar de dejarla? Gracias ¿Hay para guardar o algo? Es que oigo tintineo De cosas Es que la escopeta yo creo que es más Cerca Pues mira, había barriles Podría Igual esto era más fácil Si disparaba los barriles Bueno, de hecho A los de la puerta Que venían en Magullo Les podría haber dado Vale, pues la clave para hacer esto Es Con los barriles Quiero gritar de frustración Devuélvanme a mi papá Madre mía, pero la tía está Temporada de caza Capítulo 6 La tía está O sea, maneja Todas estas movidas Que da gusto Gracias Un poco de fuego Hay cosas para coger Oh, maravilloso Vale, pues No sé cuánto tiempo He tardado en completar eso Lo he repetido Muchísimas Muchísimas veces Estoy sudando El juego me está encantando La acción La sensación de manejar las armas Es brutal Lo que le pongo un pero Pero es un pero bastante gordo Para un juego de realidad virtual Es el sonido Está muy mal orientado O al menos yo lo percibo así En un juego en el que se supone Que te pueden venir por cualquier sitio En el que es importante Que tú te gires Mires Te orientes Es increíble que hay veces Que un bicho te está saliendo Por la puerta de enfrente Y me dan ganas de girarme Porque parece que viene por detrás No sé si lo han hecho a posta Pero me parece que no es muy acertado Al final Una de las cosas que estaría bien Es saber si te va a venir Por una ventana Por otra O por la que ella Sabiendo un poco En función de donde Te está viniendo el sonido Pero es que hay veces Que es una locura Hay veces que De verdad Pienso que me viene por la derecha Y en realidad está viniendo por arriba O por enfrente Por eso hay veces Que me quedo tan bloqueado O miro hacia todos los lados Os prometo que no soy tan inútil Ya lo habéis visto en Resident Evil No se me dan mal los shooters Pero Es que es muy difícil Orientarse en este juego Aún así es muy divertido Es muy muy divertido Con la historia Vamos muy despacito Estamos reconstruyendo Nuestro pasado Pero lo que me hace gracia Es que le extraña Que algo esté La puerta abierta Pero no le extrañe Que haya Oleadas de zombies Intentando asesinarla O sea Su día a día El día a día De esta mujer Debe de ser Digno de ver Si eso le parece normal Quiere decir Pero aún así Me está gustando mucho Quiero saber Si a vosotros también Os está gustando Y os está pareciendo divertido Yo tengo muchas ganas Por continuar con la historia Y por seguir desvelando Más escenas como esta Que la verdad Lo de la cabaña Ha estado muy bien Habría sido más fácil Supongo Si me hubiera dado cuenta De que podía darle A los barriles Pero Os lo prometo Me entra ese pánico Porque pienso Me están viniendo por detrás Me están viniendo por la izquierda Entonces es como que al final No puedo prestar atención A ese tipo de detalles Por ejemplo La escena en la que te vienen Por la puerta en oleadas Eso lo he tenido que repetir Como 6 o 7 veces Y al final resulta Que había un barril al fondo Que te hubiera librado De una oleada entera Pero bueno Lo hemos hecho Ha costado Ha sido divertido Me está gustando mucho Quiero saber ¿Qué os está pareciendo a vosotros? Quiero saber Si seguís queriendo ver Más de esta serie en el canal Y más VR en el canal Aunque ya digo Tengo una serie aparte de esta Que yo creo que os va a gustar mucho Es más terror Terror Yo creo No tanto acción Aunque esta es muy terrorífica también Me llevo unos sustos Que no vean No sé cómo se percibirá Desde vuestra perspectiva Pero espero que También os asuste un poquito Y ya solo me queda decir Que espero que os esté gustando Chao Chau Chau